El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, recomienda a la población asegurada, pensionada y, o beneficiaria registrada, tramitar la constancia de vigencia de derechos, documento que les servirá para recibir atención médica de urgencia en cualquier clínica del Seguro Social en el país. El titular de la Jefatura de Afiliación Cobranza del IMSS en Sinaloa, Cuauhtémoc Cañedo Tirado, informó que el trámite es muy sencillo y se realiza en el área de afiliación de la Unidad de Medicina Familiar, UMF, de su adscripción. Lee también, recomiendan extremar vigilancia en el hogar. El documento tiene una vigencia de 56 días, y es útil al momento de salir de viaje o ausentarse temporalmente de su domicilio, ya que le garantizará la atención médica de urgencias en el lugar en donde se encuentre, en caso de así requerirlo, explicó el funcionario. Al momento de solicitar la constancia de vigencia de derechos, es necesario, presentar una identificación oficial, credencial de elector o pasaporte vigente, credencial, ADIMSS, tarjeta de citas, credencial de pensionado, o bien, algún documento que contenga el número de seguridad social acudir al área de afiliación de su clínica de adscripción de lunes a viernes, en horario de 8 a 2 horas en las unidades que atienden en un solo turno, y de 8 a 7 horas en las clínicas que laboran en dos turnos. La demanda de solicitudes de este documento se incrementa considerablemente antes de iniciar el periodo vacacional, por lo que se recomienda tomar precauciones y acudir con tiempo a tramitar la vigencia de derechos. Lee también, recomendaciones para viajar seguro en vacaciones El funcionario destacó que a través de la plataforma IMSS Digital, ahora también puede consultar su vigencia de derechos ingresando al portal Si se planea viajar o ausentarse temporalmente del lugar de residencia Es importante llevar consigo la constancia para cada uno de los miembros de la familia, lo que garantizará su vigencia de derechos ante el IMSS y poder recibir así la atención médica requerida Foto, foto de negocios creado por Catemangostar Esta nota incluye información de IMSS en esta nota, tramites IMSS Vigencia de Derechos